Nos hemos dado cita el día de hoy, lunes 10 de julio, en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, todos los partidos y movimientos políticos, los grupos significativos de Ciudadanos, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y la Misión de Observación Electoral, MOE, a efectos de que conocieran de primera mano las agrupaciones políticas, los nuevos diseños de tarjetas electorales y actas de jurado de votación, formularios E14. Como grandes novedades, la Registraduría presentó la existencia de unas marcas de agua para que sean una guía de un círculo, para que los jurados de votaciones diligencien y rellenen en aquellas casillas donde se obtenga votación. Con ello tendremos una guía homogénea a nivel nacional. Asimismo, la Registraduría presentó el agrupamiento para las tarjetas electorales y formulario E14 de las corporaciones públicas de las listas sin voto preferente y con voto preferente, para que los jurados puedan identificar dónde están las casillas y no confundirlas al momento del escrutinio de la mesa. Todas estas propuestas y diseños fueron sometidos a votación, obteniendo la aprobación, no sólo de los partidos, sino también de los grupos significativos de Ciudadanos. Con esto, la Registraduría pretende mitigar los riesgos asociados al diligenciamiento de las actas que se han presentado en el pasado y brindar unos instrumentos de votación y de escrutinio claros para los electores y para los jurados de votación.